Si te gusta esta canción, me regalas una bulla No sé por qué, pero yo lo cuento más bonito, dice por ahí La voz de fuera, la voz de Dios, hermano ¡Sí o no! ¡Con la sociedad! ¡Privada! Tresa salvaje, un cuerpo de mujer Hay vida en tu vida, pero ya no quiero ver ¡Yeah! Tresa salvaje, oh no Tresa salvaje, agua del manantial El río sin caos Ven, dime dónde vas ¡Yeah! Tresa salvaje, oh no ¡Yeah! 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 ¡Vamos! Y orgullosos de ser y formar parte Con todo es hermosa que te le digo María 81 años, celebramos a lo grande Son Sierra Riva, familia Urcos Con mucho cariño Perdona, familia Urcos, presente Ahí Hay Y otras son uno sin raza Entre dos que se hablan de amor Si uno viene y otro se me canta Ese soy yo Porque Amores perdidos, la vida me los quitó Amores prohibidos, que nadie me devolvió Por razón o sin razón 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 Y todo el mundo levantando la maridosa rima Que sonen las palmas sonando ¡Cumbia! ¡Ajá! Levanten las manos arriba a la gente del estivo, María Levanten las manos, levanten las manos, levanten las manos ¡Arriba, mi gente! ¡Cumbia! ¡Oye, Buti! Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que nacen en el alma De mi alma nace solo palabras largas Preguntas y respuestas llenas de esperanza Sueños que son amor Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Esa palabra Amantes Amantes es la buena cumbia Amantes es la buena cumbia Amantes es la buena cumbia Saber por qué Te llevas amor Te llevas amor Pero te quedas Por qué formas parte de ti En mi casa En mi alma Hay un sitio para ti Para ti, sí Para ti Para ti Ay, para ti La huella de cuenta Te hecha raíces Me digira Y vuelven a reír Tus ojos tristes Me digira Amor Polina 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 Quien me dijo salón por ahí Quien es toda conmigo por allá pecado No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca más, nunca más Nunca más, jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Ya la irá Ya la irá Ya la irá Jamás, jamás Ya la irá Ya la irá Ya la irá Jamás, jamás Se acabó Se cansaron ¿Dónde está la gente más alegre de una huya? Ajá, qué bonito Perdón la gente también que está visitando a Tingo María Chirireia Chirireia Mucho cariño Que causó Que causó tu traición No voy a olvidar en tu amor Pero yo Pero yo No puedo No voy a olvidar en tu amor No voy a olvidar en tu amor No voy a olvidar en tu amor Pero aún en todas las radios de todo el Perú La más reclamada Necesito un amor Cállalo Tingo María José Viviendo Ese Guti Viendo Producciones Ajá Con la Tocache Con la Tocache Donde todo es felicidad en Tocache Diego Fernández Que mucho cariño Fernández Barre Show El Tingo María Lo mejor Necesito un amor Que permite su calor Y que pueda calmar el dolor Que causó tu traición Que me ha olvidado Que me hagan a soñar Como un mundo de felicidad Porque yo Me hagan a sofrir Porque tanto llores por tu amor Y al final No te importo Hoy quisiera olvidar en tu amor Pero yo No puedo Y con siete producciones Para todo el Perú Vamos Oye Diana de Montes Claro que sí Pone que tanto llores por tu amor Y al final No te importo Hoy quisiera olvidar en tu amor Pero yo Pero yo No puedo No puedo No puedo Para todas las chicas hermosas que han venido De todo corazón ¿Dónde están las chicas solteras? Con las manos arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego María! ¡Feliz aniversario! ¡Tierra linda! ¡Oye! Y para Fernández Bueno, el show Bueno, que sí El barbero de Perú Oye Diego Fernández Vamos ahí Ahí ¡Gumbia! La tía y chanda Está presente por aquí ¿Dónde está la tía y chanda? Bendito María La tía está venida ¡Sanjuelo y gancho! La tía y chanda ¡Vamos, María! Levantando la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Levanta la mano Alza la mano Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Estamos aquí Muchas gracias Diego María Gracias en tu corazón Nos vamos de merecida En esta noche tan especial Dale el lucito a San Martín Randy Vamos a levantar la mano Diego María Aquí empieza el show de José Luis Arroyo Lobo Sí Y la manito para arriba En la manito para arriba Saludando al lobo Aquí está José Luis Arroyo Lobo Me dice ¡Tengo marido! Recorrizo como el Perú Me invito a bailar en la cumbia chévere Con sentimiento Con sabor Yo si eres acá Que te apagas y pere Que te marchas y mueres Que tu viena eres Que cambiante Con si eres acá Con si eres acá Que te iluminan mi opagas Que la vida me matas Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me quieres No si eres acá No si eres acá Que te apagas y pere Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Vamos a ir Vamos a bailar señores Esta es la cumbia romántica De José Luis Arroyo Lobo ¡Viva allá! Gracias, gracias Y la mano se arriba, mi gente Y la mano para arriba Para arriba, para arriba Para arriba Con si eres acá Con si eres acá Que te apagas y pere Que te marchas y mueres Que coqueta eres Que cambia Que veré Con si eres acá Que iluminan mi opagas Que la vida me matas Ya no me quieres Ya no me quieres Y te alzamos tu brava luz De tu oscuridad Tu cariño Será mi virus Y mi reino de paz No si eres acá Que te apagas y pere Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me quieres Tu cariño Tu cariño Será mi cruz Y mi reino de paz No si eres acá Que te apagas y pere Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me quieres Recitanos Recitanos Que te limas Con el universo Y la mano para arriba La manito para arriba Para arriba Vamos a saludar A lobos Chicos y chicas ¿Dónde están los hinchas? El lobo Y la mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Señoras y señores Nos sentimos contentos Felices de poder recibir A este hermoso público El día de hoy El lobo Te abre las puertas De su hogar Para que disfrutes Este maravilloso concierto Toda la música romántica Continúa Porque aquí está La historia Del lobo Lobo Sedan y cumbia Con sabor Porque cuando miraste mi sol Porque cuando besaste mis labios No dijiste Porque le quedas a querer Y dejaste Que yo a ti Me acostumbrá Porque cuando besaste mi sol Porque cuando besaste mis labios No dijiste Porque le quedas a querer Y dejaste Que yo a ti Me acostumbrará Ajena Ajena Dime dónde están Los ojos negros Ajena Ajena Pero dime dónde están Los ojos en el negro ¿Por qué no dijiste Que eras ajena? Ajena Para los amigos Jolito sí Vamos a bailar Señores ¿Dónde está mi paisano De buen hundio? La mano arriba Buen hundio Vamos a bailarlo Aquí está La voz original El globo para mí Porque cuando miraste Mis ojos Porque cuando besaste Mis labios No dijiste Como que eras ajena No dijiste Que yo a ti Me acostumbrá Porque cuando miraste Mis ojos Porque cuando besaste Mis labios No dijiste Como que eras ajena No dijiste Que yo a ti Me acostumbrará Ajena Ajena Dime dónde están Los ojos negros Ajena 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 Dime dónde están Tus ojos negros Ajena 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 Dime dónde están Dime dónde están Tus ojos negros Ajena 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 Dime dónde están Tus ojos negros Seguirán Los amigos de Julito Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Palma Palma Palmas arriba Palma 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 que suene Palma Palma Palmas arriba Palma 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 que suene Señoras y señores El día de hoy, estamos muy contentos de recibir a cada uno de ustedes ¿Dónde está mi gente que viene desde Huánuco? Para escuchar todos los grandes éxitos de José Luis Arroyo Lobo La gente que viene desde Lima, bienvenidos El día de hoy, lo recibimos con mucho cariño Aquí está, el aullido más hermoso de la cumbia peruana José Luis Arroyo Lobo te canta Consentimiento Porque la leyenda continúa Gracias a Dios Venga, está el lobo Te digo María Para todo el Perú Te he visto llorar, mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque él se fue y no volvió Porque él se fue y no volvió De grande era su pena Y a Dios le pedía llorando Y acabé de su poder Por ese amor Por ese amor Por ese amor Que ella se fue Hoy lloré Desde tu amor Mujer Puedo escucharte otra vez Si un día te acluiste con él Por ella hoy puede volver Y te perdonará Concha Pidal Me he visto llorar mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió Porque se fue y no volvió La grande era su pena Y a Dios le pedía llorar Que acabe su condena Por ese amor que ya se fue Por ese amor que ya se fue No llore mucho mujer Puedo escucharme otra vez Si un día te acluiste con él Por ella hoy puede volver Y te perdonará Concha Pidal Vamos a seguir disfrutando chicos Si un día te acluiste con él Por ella hoy puede volver Y te perdonará Y te perdonará Concha Pidal Familia Abrego Abrego Con sabor Y nos vamos a la capilla ¡Eso! Este es el sabor de Tino María José Luis Arroyo José Luis Arroyo Arroyo Lobo Conocteos Con La leyenda, la leyenda continúa, gracias a Dios. Muchas gracias. Yo te di todo mi amor, y en cambio tú me pagaste con mentiras. Qué dolor llevo en mi corazón, al saber que me he callado. Y pensar que te di mi cariño, y todo mi corazón. Pero tú me pagaste con mentiras, patolera. ¿Alguna vez la vas a pagar? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar con el lobo! ¡Vamos a hacer ese coro, chicos! ¡Bien fuerte! Llevo en mi pecho un triste fracaso, llevo en mi alma tristeza y dolor. Tú juraste amarme eternamente. Yo te di todo mi amor, y en cambio tú me pagaste con mentiras. Y el dolor llevo en mi corazón, al saber que me he callado. ¿Dónde están esos corazones enamorados? ¡Eso corazón es sincero, la mano arriba! Tú juraste amarme eternamente. Yo te di todo mi amor, y en cambio tú me pagaste con mentiras. Que el dolor llevo en mi corazón, al saber que me he engañado. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a seguir así bailando! ¡Dónde se el grupo más alegre, la gente chelera! ¡Y la gente chelera con la mano para arriba! ¡La gente chelera con la mano para arriba! La gente chanera con la mano para arriba La gente chanera con la mano para arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, vueltita, vueltita Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, vueltita, vueltita Señores, vamos a seguir así bailando que aquí está La historia de la lluvia peruana Con José Luis Arroyo del Lobo Diles que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti Corre que negaste tú Que pase el tiempo así Y siento que te he querido Corre que juegas así Con mi sincero amor Dejas herido y enamorando el corazón ¡Vamos, Rosa! Los amigos de Julio Conciú ¡También Gareta! ¡Vamos, Jesús! Gracias por estar acá ¡Luchito va saltando! ¡Vamos, Brujita! Diles que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti Corre que negaste tú Que pase el tiempo así Y siento que te he querido Corre que juegas así Con mi sincero amor Dejaste herido y enamorando el corazón Vamos a bailar Y la mano arriba que sigan bailando Que sigan gozando Que aquí está José Luis Arroyo ¡El Lobo! Y les deje de aparte Si sabes que estoy loco por ti Corre que negaste tú Que pase el tiempo así Y siento que te he querido Corre que juegas así Con mi sincero amor Dejaste herido y enamorando el corazón ¡Vamos, Luén! Y de nuevo En México Verán acá Santa María Con mi chocadillo Hermano, Bratín Y nos vamos a Juan Hugo, Ciudad de los Caballeros de León Salud Ingeniero Que hermoso público que el día de hoy estamos viendo ¿Dónde están las mujeres? Yo quiero que me alcen la mano todas las mujeres trabajadoras Todas las mujeres empoderadas Las chicas que no piden permiso a nadie Las chicas que no riten cuentas a nadie ¡Arriba! Arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba, 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 arriba las mujeres Arriba, 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 arriba las mujeres Chicas, el día de hoy Por ser desarrollo Te quieren regalar este éxito de la cumbia Cumbia con sentimiento Aléctate de mí Por el amor que viviste de la cumbia alguna vez Tú juraste amar y me eternamente Diciendo mi amor, 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 lo eres todo para mí Me engañaste y te burlaste Me engañaste y te burlaste Te gozaste mi corazón Me engañaste y te burlaste Me engañaste y te burlaste Te gozaste mi corazón Por el amor que viviste de la cumbia Para Zulina y Katy Y la señora Erlinda Con su pelu Viene y me de Lima Muchas gracias Así vamos a disfrutar Esta cumbia Pero bien peruana Con el lodo Por el amor que viviste de la cumbia Tú juraste amarte y me eternamente Diciendo mi amor, 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 lo eres todo para mí Tú juraste amar y me eternamente Diciendo mi amor, 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 lo eres todo para mí Me engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, te rozaste mi corazón Me engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, te rozaste mi corazón Y las manos arriba, la palma que suena, que suena Esta es la alegría de Tingo María Esta es el sabor para ti Aléjate de mí, por el amor que dijiste, te haré Pregúntate, tú juraste amarme eternamente Diciendo mi amor, 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 lo eres todo para ti Tú juraste amarme y quererme eternamente Diciendo mi amor, 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 lo eres todo para ti Me engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, te rozaste mi corazón Me engañaste y te burlaste, me engañaste y te burlaste, te rozaste mi corazón Me engañaste y te burlaste, me engañaste y te burlaste, te rozaste mi corazón Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré Te juro, nunca te burlaste, me engañaste y te burlaste Te juro, nunca te burlaste, me engañaste y te burlaste Te juro, nunca te olvidaré Te juro, nunca te olvidaré En todos los labios que en el salón Los tuyos se gritaron que era brano Tuviste tu último amor Tuviste mi único amor Tuviste tu último amor Tuviste mi único amor Monito amor Luchita frío Para su esposa con mucho cariño, señorito ¡Salud! ¡Buenas, Beckham y Claudio! ¡Oye, Beckham! Para su esposa con mucho cariño Para Beckham y Claudio su esposa, un abrazo ¡Vamos! ¡Y pronto nos vamos a buenos días! Arriba, arriba Y la mano para arriba, esa manito para arriba No me mueven la cintura, esa manito, cintura Cintura, 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 papito Oye, yo, 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 yo En el patado Chincha Lo que ha pasado ya, la cosa Y tú estarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, lo recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvidará, no se olvidará Primer amor, primer amor, primer amor No se olvidará, no se olvidará Primer amor, primer amor, primer amor No se olvide, no, no se olvide Primer amor, primer amor, primer amor No se olvide, no, no se olvide Enamórate De mi cumbia Sociedad Univada Buenas tardes a Perú Gracias Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Tristeza y dolor Tristeza y amarte eternamente Yo te di Todo mi amor En cambio tú Me pagaste conmigo Qué dolor Llevo en mi corazón A saber Que me he engañado Sonido y luces Más Voy a amar A ver el malo Vamos ahí Gracias, Marco Para dulce Cristina Con todo cariño Punto Bucán Llevo en mi pecho, triste en un fracaso Llevo en mi alma, mi fuerza, mi dolor Tú jugaste a amar y me enteré a ver Yo te di todo mi amor, en cambio tú me pagaste con mentira Que dolor llevo en mi corazón, al saber que me he callado Tú jugaste a amar y me enteré a ver Yo te di todo mi amor, en cambio tú me pagaste con mentira Que dolor llevo en mi corazón, al saber que me he callado Sin llorar, hoy el Chato vino, con el Chato Roger y de Venecia Para la gente Camarra Para los boys La gente arma Y ahora, ese es el espectáculo Son Cierra Privada Feliz aniversario Timo María Vamos a ver a Luis Ampe, un día Te juro Te juro Nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Como dice Que bonito Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Esa es la fin Los rezanos románticos Que levanten la mano arriba Levanten la mano Los chichas de los ojos Se le abrieron a una bulla Y de manos arriba Ay, 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 ay Arriba los rasos Y gente de Timo María Vamos a bailar con lo bueno Te juro Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Único amor Para la gente de Lima Hoy es Rolando Yudit Con mucho cariño Vamos Rolando Yudit ¡Ufía! Los chichas de los ojos Levanten la mano arriba Todos arriba Levanten la mano Siendo Pa, 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 pa Y palma, palma Nada más arriba Palma, palma Nada que suave Palma, palma Nada más arriba Palma, palma Vamos Rolando Si te gusta la sociedad privada Levanten la mano arriba Levanten la mano arriba Todos, 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 todos Estamos con las cámaras De dietos, producciones Lo mejor de todo Timo María Y ahora Para seguir continuando En ese gran aniversario Viene esa canción de amor Mi, mi Mi primer amor Tuya Perdón mi gente de la UNAS Perdón mi gente de la UNAS Perdón mi gente de la UNAS No te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Lo recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvidé No se olvidé No se olvidé No se olvidé Primer amor Primer amor Primer amor No se olvidé No, no se olvidé Primer amor, primer amor, primer amor No se olvidará, no se olvidará Primer amor, primer amor, primer amor No se olvidará, no se olvidará La primera escaricia, el primer beso, nunca se olvida No, 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 Rolando Y levanta la mano, las manos arriba, las palmas arriba, las manos arriba Vamos a bailar a gozar, Tico María Vamos a bailar, mi gente Te juro, de todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste, contigo amor Fuiste, mi único amor Fuiste, contigo amor Fuiste, mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Te juro, de todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste, contigo amor Fuiste, mi único amor Fuiste, contigo amor Fuiste, mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Y quiero saber ¿Dónde están los hinchas de la sociedad privada? Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Familia Cartagena Encima Buenos Aires Y todos los hinchas de la sociedad privada Con las manos arriba Con la mano arriba quiero ver Con la mano arriba quiero ver Con la mano arriba, arriba, arriba Y que suene la palma, las palmas arriba Que suene el hapa, las palmas arriba Que suene el hapa, las palmas arriba Señoras y señores En este momento histórico Y lleno de emociones Porque hoy se inaugura El nuevo Boy de Tingo María Esto es El Centro Esparcimiento El Lobo Con sabor Ivancito Apur ¿Dónde estás Iván? No te han pasado ya Tantos años Siempre estarás en mí Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Lo recuerdo Era amor Era amor Era amor No se olvida, no No se olvida No, no Era amor Era amor Era amor No se olvida, no No se olvida No se olvida, no, no, no No se olvida, no, no, no Era amor No se olvida, no, no, no se olvida No se olvida ahí Con la mano arriba, arriba, con la mano arriba, arriba. Y hoy tenemos la visita y la compañía de un gran compositor peruano, Caimito Ayala. Caimito Ayala. Gracias, maestro. Necesito un amor. Caimito Ayala. Puntita, Ertico. Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más saberturas, No quiero más de esos amores, que no me inspiran ternura. Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más pasatiempo, Quiero ese puro sentimiento, De ese gran de los amores, Dios mío, haz que me enamore. ¡Vamos! Y en Mucalpa, Ivancito Azpur, Voy a ir a las garzas. ¡Eh, ay! ¡China! ¡Otra vez! Señora Magani, y Walter Tobíez, muchas gracias. ¡Aro! Esto de besar, sentir amor, trae consecuencias, como el hidráulor. Esta ilusión, tan superficial, dañale el corazón, Y hace tanto amar, Dios mío, haz que me enamore. ¡Oh! Esto de besar, sin sentir amor, trae consecuencias, como el hidráulor. Esta ilusión, tan superficial, dañale el corazón, Y hace tanto amar, Dios mío, haz que me enamore. ¡Chale, chale, 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 chale! ¡Aro! Exclusivo, para Nieto Producciones, Dino Bahía, Perú. ¡Raino y gozarse! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos a bailar con la música del lobo! ¡Uy! Vamos a ver una canción. ¡Donce Divieta! ¡Encuchillo! ¡Se nombra Elisa Tello! ¡Buena Becker! ¡Ay, penar, 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 penar! ¡Ay, penar, sin consuelo! ¡Ay, llorar, 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 llorar! ¡Penar, sin que se hable al cielo! ¡Ay, si te vas, te vas! ¡Yo me quedo aquí! ¡Qué manera de sufrir! ¡Piensa bien! ¡Piensa bien! ¡Piensa bien! ¡Y lo que estás haciendo! ¡Por qué te puedes equivocar! ¡Ay, penar, 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 penar! ¡Ay, penar, sin consuelo! ¡Ay, llorar, 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 llorar! ¡Sí, llorar, 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 llorar! Ay, penar, penar, penar Ay, penar, penar, penar Sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sigue, siate a ver celo Y aunque te ofrecí Mi amor, mi honor, mi hogar No supiste respetar La casita quedó Triste y solita La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar Sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sigue, siate a ver celo La casita queda triste y solita La tendré que abandonar La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar Sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sigue, siate a ver celo Vamos a gozar Vamos a dirigir par A cuando le gusta la música del lobo Y la mano para arriba, esa manito para arriba, esa manito arriba, arriba Sigue la chupia, sigue el poder de José Luis Arreguenobo A bailar Tengo una fe, te inspiro de mi alma, tengo una fe, te inspiro de mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, te vas de mi amor? Tengo una fe, te inspiro de mi alma, tengo una fe, te inspiro de mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas de mi amor? Y la mano para arriba, para arriba, para arriba Tengo una pena, mentirón de mi alma, tengo una pena, mentirón de mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te vas de mi amor Tengo una pena, mentirón de mi alma, tengo una pena, mentirón de mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué te vas? Te vas de mi amor Corazón, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? No te vayas ¿Por qué te vas? Ay corazón, ¿por qué te vas? No te vayas Corazón, ¿por qué te vas? Ay corazón, ¿por qué te vas? No te vayas Y que siga, 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 siga bailando Uy, porque recordar es volver a vivir, dice en la historia de José Luis Enrique Pabón Bueno, vamos a chica que tiene unos tremendos pasajeros Así como tú comprenderás ¡Será mi copia! ¡Vamos a ver! 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 Si tú no te acostumbras Que yo me iba tomando Si tú no te acostumbras Que yo me iba tomando Mábrita llorando por ti Mábrita llorando por ti Que ese beso con él Que me hace sufrir Que ese beso con él Y me hace llorar Vamos a recordar este éxito Esta lluvia sabrosa Ojos negros de iguampera Venendidos por ti Ojos negros de iguampera Venendidos por ti Mientras que tu pobre amante Llorando por ti Mientras que tu pobre amante Llorando por ti Si tú no te acostumbras Si tú no te acostumbras Que yo me iba tomando Si tú no te acostumbras Que yo me iba tomando R Dodien y sueco no te solucion prizes conmigo Que de ir kindra llorando Llorar Meсон de tus ojos negros Y me haces Sufrir Me echo de tus ojos negros Que me haces ¡Tarán! Viviana y Max ¡Rofita! ¡Rosita, Rosita! ¡Rosita, Rosita! ¡Oye! ¡Rosita, Rosita! ¡El Radio Vegeta! Llámame cuando te sientas sola Llámame cuando una pena te embargue No me importa si tú me abandonaste Y que un día con otro te marchaste Sabes bien, por siempre te amaré El amor me enseñó a perdonar ¡Gózalo! Llámame si alguna vez tus ojos se nublen Si sientes tristeza Llámame si te encuentras sola Llámame, mi corazón siempre estará abierto Si quieren volver a mis brazos Llámame ¡Gózame! Cuando te sientas sola ¡Déjate! Al 866-24-59 Privatízate Llámame cuando te sientas sola Llámame cuando una pena te embargue No me importa si tú me abandonaste Y que un día con otro te marchaste Sabes bien, por siempre te amaré El amor me enseñó a perdonar ¡Ay, qué rico! Llámame si alguna vez tus ojos se nuven Si sientes tristeza Llámame si te encuentras sola Llámame mi corazón siempre estará abierto Si quieres volver a mi brazo Llámame Privatízate ¡Venga, que tal! ¡Vamos ahí! ¡Venga, que tal! ¡Con mucho cariño! ¡Oye! Quiero ser libre Más no puedo Estoy atado a la red de tu amor Y de tus ojos Hechicero Quiero ser libre Y volar Como ayer por el azul del cielo Pero estoy preso En tus besos ¡Cómo dice! Como el ave que vuela libre Más no puedo Verse preso en las redes De tu amor Como el ave que vuela libre Quiero ser libre para amar Verse preso en las redes De tu amor Con la sociedad privada Privatízate Guaprita Los amores auténticos No hay más Dime Si me ha dejado de querer Y que encontraste Un nuevo amor Mejor que el mío ¿Qué puedo hacer? Puedes marcharte Aunque Se me detró el corazón Te dejo libre Te dejo a decir Aunque llorando Me quedaré Por tu partida Gonzalo Te dejo a decir Te dejo libre Aunque sé que por ti Estoy muriendo Te dejo a decir Te dejo libre Aunque sé que por ti Estoy muriendo Por tu amor Te dejo a decir Anda, vete Arranca, no vas, no vas Dime 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 Si me ha dejado de querer Y que encontraste Un nuevo amor Mejor que el mío ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Puedes marcharte Aunque Se me detró el corazón Te dejo libre Te puedo decir Aunque llorando Me quedaré Por tu partida Por tu partida Gonzalo Gonzalo Te dejo a decir Te dejo libre Te dejo libre Aunque sé que por ti Estoy muriendo Te puedo decir Te dejo libre Aunque sé que por ti Estoy muriendo Por tu amor Gonzalo Gonzalo Venimos de Digo María Para conquistar tu corazón Sociedad Privada Con la cuna más rica de Digo María ¿Dónde está la gente de Vegeta? Con la mano arriba ¡Uh! 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 Te amo Te amaré En silencio Aunque me matan las ganas de guiar en que te amo Y yo me atrevo a decirte Lo que yo siento por ti Y yo me atrevo a confesarte Y yo me atrevo a decirte lo que yo siento por ti Y yo me atrevo a confesarte, solo mi amor Yo no sé si tú me miras, ya en silencio estoy muriendo por tu amor Yo no sé si tú me miras como un amigo y nada más Ya en silencio estoy muriendo por tu amor Saludos ya para Lili y para Chico Porque la leyenda continúa, te lo digo yo El Lobo, para todo el Perú Navegando en el Guayara me encontré una sirena La sirena enamorada cantaba en la madrugada Y en su canto me decía lo mucho que me quería En las aguas de aquel río nos juramos tierno amor Y en el frío de la noche es mi vida y calor Sirena enamorada, eres tú mi inspiración Eres la bella durmiente, dueña de mi corazón Sirena enamorada Sirena enamorada, eres tú mi inspiración Mi bella durmiente Navegando en el Guayara me encontré una sirena La sirena enamorada cantaba en la madrugada Y en su canto me decía lo mucho que me quería En las aguas de aquel río nos juramos tierno amor Y en el frío de la noche es mi vida y calor Sirena enamorada, eres tú mi inspiración Eres la bella durmiente, dueña de mi corazón Sirena enamorada, eres tú mi inspiración Sirena enamorada, eres tú mi inspiración Sirena enamorada, eres tu inspiración Eres la bella durmiente, dueña de mi corazón Sirena enamorada Porque la leyenda continúa, te lo digo yo El lobo, para todo el Perú Navegando en el Guayara, me encontré una sirena La sirena enamorada, cantaba en la madrugada Y en su canto me decía, lo mucho que me quería En las aguas de aquel río, nos juramos tierno amor Y en el frío de la noche, es divina y calor Sirena enamorada, eres tu inspiración Eres la bella durmiente, dueña de mi corazón Sirena enamorada Sirena enamorada Eres tu inspiración, mi bella durmiente Navegando en el Guayara, me encontré una sirena La sirena enamorada, cantaba en la madrugada Y en su canto me decía, lo mucho que me quería En las aguas de aquel río, nos juramos tierno amor Y en el frío de la noche, es divina y calor Sirena enamorada Sirena enamorada, eres tu inspiración Eres la bella durmiente, dueña de mi corazón Sirena enamorada En las aguas de aquel río, nos juramos tierno amor Y en el frío de la noche, es divina y calor Sirena enamorada, eres tu inspiración Eres la bella durmiente, dueña de mi corazón Sirena enamorada, eres tu inspiración Sirena enamorada Sirena enamorada, eres tu inspiración Sirena enamorada, eres tu inspiración Que nace en el fondo de mi corazón Y con la sociedad privada, con sentimiento Mi corazón se ha quebrado, dejando dolor Traición y desengaños hay dentro Después de darme tu amor Dolor y lágrimas Dolor y lágrimas Así, quizá fue un castigo En el destino sufrirme yo Me cortaría las venas Por tu amor Y yo, vengar de amarte Arrancarte de mi ser Olvidarte de mi Olvidarte de mi No quiero No quiero Seguir sufriendo Una vez más En perdida en el amor Muy sana Muy sana En el silencio Sufro y lloro Por tu amor Sin llorar En el silencio En el silencio Traición y desengaños hay dentro En el silencio Después de darme tu amor En el silencio 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 ¿Vale? Contraión En el silencio Lbeattera vessel En el silencio 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 Un alma Triple sel Tusu En el silencio En el silencio Tranquila En el silencio En el silencio L особo Con coração El silencio En el silencio ¡Suscríbete al canal! Có mấy khi từng đêm yêu lòng Anh nhớ rằng em đã bên ai Có tình yêu ước mơ theo hàng đêm Anh thấy một sòng nhắn tin gửi cho anh Em đã nói đừng nhấn nhau mà Sao bây giờ em lại ở đây Cuộc đời ai chẳng muốn ở bên người đến cuối cuộc đời Vậy mà cứ sao bao ngang trái tình trái ngang Nếu như trước kia ta không nói chia đôi đường Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Deja en la noche te daré, deja en la noche te daré No te hagas a la loquita, no te hagas a la loquita No lloras por tu marido, llora por su platanito El bellaco es el más grueso, el guiré es el más grande Es lo que a ti te gusta, el platanito bien grande Ay, platanito verde maduro Y las manos arriba, con las manos arriba, las manos arriba Sí, sí, esto es el sabor amasónico, sabor a selva Échale, 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 échale más sabor Realizo producciones ¿Por qué lloras charapitas? ¿Por qué lloras charapitas? Si tu marido no ha muerto, si tu marido no ha muerto Si quieres tu platanito, si quieres tu platanito Deja en la noche te daré, deja en la noche te daré No te hagas a la loquita, no te hagas a la loquita No lloras por tu marido, llora por su platanito El bellaco es el más grueso, el guiré es el más grande Decir lo que a ti te gusta, el platanito bien grande Que vayan Fidelito y Johanna Ay, platanito verde maduro 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 Juancito López Para Elena Con sabor Ay, platanito verde maduro Se cansaron Se cansaron Se cansaron Entonces vamos a seguir bailando Porque la fiesta no termina Con la mano arriba ¡Eh! Con la mano arriba ¡Eh! Con la mano arriba ¡Eh! Esta pieza no termina Con la mano arriba ¡Eh! Con la mano arriba ¡Eh! Con la mano arriba ¡Eh! Esta pieza no termina No paren, sigue, sigue No paren, sigue, sigue Sigue bailando, sigue gozando La sociedad sigue tocando Cuando se quiere como te quise Verdad encerra en la herida que me abriste Me vuelvo a amarte y recordaré Pero yo no puedo ahora olvidar Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Voy a un arco! Si se quiere como te quise Verdad encerra en la herida que me abriste Me vuelvo a amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Voy a un arco! 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 Ay, 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 mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado No fueras tan desgraciado, no fueras tan desgraciado Ay, 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 ay Ay, 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 ay corazón si pensarás Otra vez cualquier querer discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos y tampoco es pretendida Y si tú eres encendida, feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Que me va y se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante en Dios Y hoy día celebramos el campeonato de Alianza Lima ¡Arriba Alianza! Ojos azules, color del cielo Tienes aguambra para mirar Labios rosados, color de grana Tienes aguambra para besar Qué valor, qué conciencia Tienes aguambra para mirar Qué valor, qué conciencia Tienes aguambra para besar Y como esa cadera, como esa cintura Sí, sí, sí Aunque me maten a palo ya Estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya Estoy resuelto a cualquier dolor Qué valor, qué conciencia Tienes aguambra para mirar Qué valor, qué conciencia Tienes aguambra para besar ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Qué rico ambiente hoy! Sigue la lluvia con sentimiento Que se humedanle al amor Y no se me hizo arroyo lobo Y esta canción es por bailando Pegadito, pegadito Con sentimiento Con sabor Son a mi cumbia Mi corazón Se quebra ¿Qué tal? Traes mi vida Sin casa Dentro de ti Después de tanto amor Dore el alma Mas no Quizá Con castigo Tienes que sufrir Y yo Me cortaría las penas Por tu amor Quiero 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 dejar de aparte Algo que te dice No quiero No quiero Seguir sufriendo Una vez más En el ritmo de la luz Hoy solo Deja en silencio Sufro y lloro Por tu amor Por tu amor Por tu amor Se logra Se logra Maranta Buena Jesús Vamos a bailar Y la mano Y la mano Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para gozar Con el sentimiento Y la mano Y la mano Lo ganamos Mi corazón Se ha quebrado De tanto Traes Traes Y te Se caes Dentro de ti Después De tanto Tu amor No brindas Mas Mas Quizá Con castigo De testigo Sufrir Y yo Me cortaría La escena Por tu amor Por tu amor Quiero Dejarme Amarte Para que te desviste Olvidarte De aquí No quiero Seguir sufriendo Tu tal vez más En el ritmo de la luz Quiero Quiero Tentar llamarte Arrancarte De mi ser Para que te desviste Hoy solo En el silencio Sufro y lloro Por tu amor Por tu amor Y la mano Para arriba Y la mano para arriba Esos maritos Para arriba Para arriba Para arriba Dejarme Y la mano para arriba Dejarme